¿Qué tal mi buenas y bienvenidos a un nuevo Fuera de Juego? Repasamos la jornada 3 de Liga aquí en el YouTube de Diario As. Y vamos ya a repasar la jornada 3 como siempre cada jornada de Liga, cada lunes fuera de juego a las 5 de la tarde en el YouTube de Diario As, en As TV, hoy con mucho dato y mucha historia de conocer. Y vamos a empezar con Danjuma porque tiene ahí un idilio con el Wanda Metropolitano. Hemos dicho que es el elixir de Danjuma en la reacción porque, bueno, pues es un jugador que el Villarreal fichó por 25 millones hace muy poquito, menos de un mes. El Villarreal lo decía, no fichaba un reloj barato, se utilizaba la palabra Rolex. El Villarreal quería fichar a un Rolex y yo creo que ha acertado fichándolo. El jugador neerlandés costó 25 millones, pero segundo partido, primeros minutos en Liga y ya mete gol. Y hay que decir que el Metropolitano para él no es un campo cualquiera. En 2018, en la fase de grupos, él se enfrentó al Atlético en el Metropolitano con el Brujas y metió gol. Tres años después, en su redebut en Liga, jugó 4 minutos en Cornellá, 25 en el Metropolitano. Otra vez en el mismo campo, silenció otra vez al equipo, otra vez al estadio Metropolitano, metiendo el gol del Villarreal, que no serviría para ganar por ahí el de la debacle entre Rulli y Mandí, pero sí sirvió para ver la mejor versión de Danjuma que promete y mucho en este Villarreal, que da que pensar que va a estar muy arriba esta temporada. Es bonita, ¿eh? La historia de Danjuma, del neerlandés Danjuma, pero también es bonito ver que un jugador formado en la Masía está dando que hablar en el Barça. Sí, es verdad que el Barça no está jugando bien, no está siendo el mejor Barça ni del último año ni del último lustro, pero Sergio y Roberto ha dado un paso adelante. Eso es incuestionable. No es el mejor jugador del mundo, tampoco va a ser el mediocentro del futuro, pero el cantrano de la Masía, digamos una generación entre Busquets y los Rikipuch, Gaby, Nico, que habrán debutado, está dando que hablar. Lleva dos goles y una asistencia en tres jornadas de liga. Hay que decir que siempre ha sido condenado a jugar de lateral cuando ni mucho menos ha sido supuesto. Ahora está jugando, entre comillas, en su sitio, de interior derecho, bien supliendo a Pedri cuando no está, bien siendo el cambio de Frenkie de Jong, o del propio Canario, cuando se cansan en el partido. Koeman cuenta con Sergio y Roberto, Sergio y Roberto se va a bajar el sueldo y está siendo importante. Dos goles, una asistencia, hay que decir que ya va a sin marcar más de un gol en liga, más de siete años. En la 2017, en 2018-2019 dio siete asistencias, su mejor registro en el primer equipo, pero este año parece haberse encontrado, estar mejorando. Y ojito, porque el Barça, a falta de buenas noticias, amén de Memphis Depay, está encontrando un Seri Roberto que lejos de restar, está sumando mucho. Buena noticia para el Barça y buena noticia para la marca Masía. Seguimos, seguimos con una de porteros que ya era hora, eh. Fuera de juego tres, en el uno lo iniciamos con Mambadas Vili, pero era hora de hablar de un portero asentado en primera, Diego López. El portero español del español, valga la redundancia, ha marcado un récord en la liga. 207 minutos reglamentarios, más descuentos de jornada 1 y jornada 2, más de 220 minutos sin recibir gol. Es verdad que, algunos podrán decir, bueno, un gol han encajado algunos equipos. Sí, el Sevilla, el Valencia, el Mallorca, el Athletic y el propio español. Pero ninguno de esos dos condicionantes vale, porque el Athletic ha cambiado de portero, de Canterano a Una y Simón, el Sevilla, Dimitro, Big Bono y el Valencia encajó en la jornada 2. Es decir, ningún portero había llegado jugando los dos partidos invicto, inédito, al partido 3, a la jornada 3. Diego López lo consiguió, pero en el 27 sufrió un gol en Mallorca, el gol de Dani Rodríguez, si mal no recuerdo. Y ahí deja la marca, 207 minutos sin encajar gol. 180 minutos, dos partidos completos sin marcar. El español no está fino, tiene que mejorar, pero tiene un seguro en la portería que marca una marca, vamos a decirlo así, y que está dando que hablar. Tiene muchos años, es muy veterano, pero Diego López tiene cuerda para rato. Y de una estadística vamos a otra, otra más de historia, no tanto de esta temporada, sino de historia. Carvajal, no vamos a decir que se disfrazó de Mbappé, pero se disfrazó de Aulador, ante el Betis para dar la victoria al Real Madrid en el Benito Bellamanín por 0-1. Betis-Real Madrid el sábado, y hay que decir que no jugaba desde el 27 de abril de este mismo año. Se lesionó en las fases finales de Champions contra el Chelsea en el partido de ida, si no me falla la memoria, que me suele fallar mucho, hay que decirlo, pero el 27 de abril era su último partido. Pues bien, ha vuelto en agosto, jugó un ratito frente al Levante, primera titularidad este fin de semana, y marca gol. Hay que decir que vuelve modo on, lo hemos puesto en el rótulo que ha aparecido antes. Vuelve muy bien, está sentando muy bien la buena sintonía de Carvajal con los centrales, con Militao, con Nacho, con Álava, que jugó el otro día más pegado en el central que de lateral, con Miguel Gutiérrez en el lateral. Miguel Gutiérrez bien, pero, ojito Carvajal, que cuando ha estado bien, ha estado a nivel selección, ha ido a la selección, y ha sido de los mejores laterales de España. Ha vuelto su último gol, fue hace dos años, en el campo del Alavés en Mendizorroza, con un 1-2 del Real Madrid el 30 de noviembre de 2019. Ha llovido mucho, y desde ahí no marcaba a Carvajal, como anécdota, y no asistía desde el 15 de diciembre de 2020. Es decir, primer gol, Madeline-Carvajal de 2021, después de recuperar las buenas sensaciones de la lesión, ya era hora y Carvajal está de vuelta. Y vamos con la última que es especial, no es una estadística, que sí, pero es una historia. Vamos a hablar de Nico Williams, el pequeño de los Williams. Está Iñaki Williams, todopoderoso delantero del Athletic, y su hermano, de solo 19 años, ya empieza a ser un fijo con Marcelino. Te lo cuento rápido. La temporada pasada empezó a jugar con el primer equipo, jugó dos jornadas, Sevilla y Athletic. En la temporada pasada, dos partidos en toda la temporada. Este año, ya suma tres. Ha entrado de revulsivo en la jornada 1, en la jornada 2 y en la jornada 3. ¿Por qué te cuento esto? Porque es una historia de superación, y una historia bonita, porque Iñaki y Nico estaban jugando mucho juntos, y no se suelen ver muchas parejas de hermanos jugar juntos, ¿eh? Porque, por ejemplo, están los hermanos José Fernández, Alex en el Cádiz, Nacho en el Madrid, y ahora están Nico Iñaki, Williams y Williams Jr. en el Athletic. Y hay que decir que Nico tiene un idilio con jugar en primera, porque todavía no ha perdido. Ha jugado cinco partidos, dos de la temporada pasada, jornada 1, 2 y 3 de este año, y el Athletic ha hecho dos victorias y tres empates. O sea, no ha cosechado al Athletic ninguna derrota cada vez que Nico Williams ha entrado al campo. Hay que decir, como dato curioso, que siempre que Nico Williams ha jugado, ha jugado un rato con el hermano. Hay momentos que ha jugado solo, pero siempre, en ese balance de cinco partidos, ha coincidido en el campo con Iñaki y Williams. Marcelino está mimando mucho a Nico, es normal, juega con el hermano, se siente mejor, pero Nico no pierde. Aporta mucho, parece que es la gran esperanza de futuro del Athletic y nunca pierde. Dos victorias y tres empates. Ahí queda. Y chicos, aquí lo dejamos. Dejo la libreta que ya no me ha salado de comentar y nos vemos la semana que viene. No, la otra. No hay fútbol, hay parón. Volvemos cuando empiece la liga. Hay más fuera de juego que hacer durante toda la temporada. Cualquier curiosidad, sugerencia, lo podéis dejar aquí en YouTube o en la página web de asho.com que la veemos y la anotamos. Gracias y seguimos. Gracias. 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 Gracias.